Son los galardones más preciados del cine español. José Luis Fernández los lleva haciendo desde hace más de dos décadas en su taller de Torrejón de Ardoz. Anda mira, que las estatuillas las hacen en Torrejón. Un laborioso proceso que comienza en cera y termina en bronce. ¿Ves? Mira, contamos lo que sobra, por ejemplo, quitamos las rebarbitas, ¿ves? De cada bronce hay que primeramente obtener una cera de un molde. Enrique es hermano de José Luis. En el horno, la cera, por la acción del calor, se derrite y desaparece. Por eso se llama condición a la cera perdida. ¿Esta pasta qué es? Ah, bueno, esta pasta es casi de los más importantes. Es un revestimiento con el cual van a cubrir la cera y luego se hace el vacío para que copie bien la escultura. ¿Por qué le sacudes tanto? Para que no se me quede pegado en la olla adentro, le pego la paliza a la olla. Vibra el material según va cayendo para que entre en todo el detalle de la escultura. ¿Cómo te inspiraste tú para hacer la estatuilla del Goya? Yo a través de un retrato de un discípulo de él, de Vicente, y algunas cosas de los caprichos, yo conseguí ese parecido, esa interpretación del Goya. Mucha gente dice, oye, ¿y por qué Goya? Es que Goya fue el mejor representante cineasta de su época a través de los fusilamientos y otro tipo de obras. Todas estas cositas, purezas de la fundición, hay que ir quitándolas. Luego hay una serie de herramientas que ves que son muy importantes, que son herramientas de cincelar. No tienen cortes, sino que van aplastando el material, como dibujándolo de nuevo. ¿Cuántas Goyas han pasado por tus manos? Muchísimos, se podría hacer un cálculo, porque claro, son 26 años ya, y cada vez hago 30, 40 cada edición. ¿Casi mil Goyas? O más, seguramente que más, bastante más, sí. Tengo que echar un día la cuenta. ¿Puedo coger un Goya? Sí, sí, mira. ¿Y cuánto favorita? No pasa nada, el actor lo coge, es muy difícil que se caiga. Bueno, en una ocasión se cayó uno al suelo. Y yo me quería marchar de la ceremonia, me asusté, se había roto todo por todos lados. Pero claro, es una broma que gastaron los defectos especiales, era de chocolate, yo no lo sabía. ¡Ah, amigo! Se me cae a mí esto, recogiendo un Goya, que no creo que nunca coja ninguno, vamos, y me muero en el momento. Esto está al natural, el bronce. Entonces, Auro y nosotros aquí hemos hecho una pátina, que en cinco minutos hacemos que, como si esta escultura hubiera estado tres meses a la edad de imperio, lloviendo y petándole el sol, en diez minutos conseguimos una obsidación parecida a la que hubiera tenido ella en la calle. Y ahora lo que está haciendo es proteger esa pátina con cera, dentro de un ratito lo frota. Los premios más importantes del cine español pasan por vuestras manos. Hombre, por supuesto, desde hace ya treinta años casi. Tengo que hacerte la pregunta del millón. ¿Cuánto vale un Goya? Uy, eso no se puede decir, eso no es importante. O sea, lo más importante para que reciba un Goya es el camino que se le abre. ¿A quién le darías tú un Goya? Hombre, pues yo tengo un hijo que se dedica al cine, que es montador. Me gustaría que algún día tuviera la ocasión de estar nominado en los premios de montaje. Es la ilusión del maestro que quizá el próximo 3 de febrero se quede corto cuando entregue a los cabezones a la Academia de Cinta. ¡Qué fotografía, qué guión, qué realización! Unas actuaciones maravillosas. Yo no sé cómo este muchacho y este programa lo tiene John Goya, ¿a que sí? No sé cómo este programa lo tiene.